seguimos con constructores y llegamos a tigre un proyecto temático alucinante donde puedes entrar con esta moto si querés a tu propio departamento así que vamos a conocer todos seguimos con constructores y ahora tenemos el placer de saludar a un amigo de la casa hernano si fuera cómo estás bienvenida de nuevo muchísimas gracias que me cuentes dónde estamos estamos en tigre en un proyecto que se llama camino building un proyecto especial para nosotros pues temático no sé si vieron algún proyecto en eeuu que subís con el auto del departamento bueno la idea acá era hacer que cada uno que tuviera una moto importante pudiera subir a su departamento y guardar la moto dentro del libro sea espectacular me imagino que tenés muchos amigos seguramente recién separados que están como locos con tener su departamento acá o no bueno esta idea nace en un momento así una salita con amigos totalmente así y siempre que está la cochera pero que no tenés el lugar para la moto y demás y tenés a veces algunas motos que tienen un valor importante y no se pueden dejar en la calle no se puede dejar en la calle y viendo esta tendencia que quizás había principalmente en miami de subir con el auto al departamento bueno copiamos de alguna manera la idea de poder subir con tu moto a tu departamento para eso hubo que adaptar todo el proyecto claro o sea vos tenías pensado un proyecto y de repente lo adaptaste no es que lo pensaste en base a eso sí porque hubo que poner ascensores con una medida especial con un peso específico para que puedas subir la moto con pasillos determinados para que pudiera entrar la moto del departamento y no rayar absolutamente nada claro todo mal si no se te rompe el espejito un problema temático para una pareja joven un matrimonio joven o un tipo separado que todo lo que es amenitis está en base al auto a lo que es autos clásicos motos el salón de uso múltiple pensando también para juntarse con amigos claro todo es al póker hay que ver qué puedo venir yo quiero venir cuando esté terminado chicos me parece un programa inauguración seguro dos hidromasajes y todo lo que es solarium y gimnasio acabamos de terminar el hormigón de la obra este proyecto son 40 departamentos cuantos por piso 7 departamentos por piso y después se achica tenés un retiro hace departamentos un poquito no de tanta cantidad con terrazas propias y un local en la canta baja o sea que vas a tener todo que va a ser un restaurante un barcito vivir y trabajar y divertirse en el mismo lugar y cada departamento no sé si todos son iguales cuántos ambientes tienen tres departamentos que van de un dormitorio dos y tres dormitorios lo pensaste hasta para una familia digo porque no sea de una familia o no hoy lo que buscamos es que todos los departamentos tengan un espacio esta nueva tendencia de post pandémica que tenga un lugar para trabajar para estar cómodo para recibir gente digamos lo que nosotros hoy llamamos el salón de encuentro ese es el lugar fuera de tu casa que vos te puedas distender ir a tomar algo con un amigo o con un vecino o con una vecina lo que fuera y poder distenderse y salir de la cotidianidad no claro sería este decir que es tu proyecto más ambicioso no no te diría el más ambicioso sino que es uno de los temas temáticos es un núcleo cerrado de 40 unidades se vendió muy bien creo en esto temático creo que no es el mismo público para todo no es lo mismo los gustos de cada uno y trabajamos mucho en el ante en lo que fue el anteproyecto y creemos que salió un producto buenísimo y si ahora la gente por ejemplo quiere comprar se puede o ya está todo vendido o se puede nosotros segmentamos en etapas lanzamos un un par de departamentos en la preventa un par departamentos ahora luego de que terminamos en la preventa sería el pozo preventa era pozo pozo perfecto no existía nada hoy te diría que se cortó el tema de la preventa de pozo hoy estamos en una preventa digamos a un precio diferenciado claro pues ya está armado ya está lo mismo invertir con una nada y después vamos a dejar varios departamentos para para renta hernán quiero saber por qué para camino bien elegiste esta ubicación y cuál es esa ubicación hace varios años que venimos trabajando con la municipalidad de tigre estamos en tigre esto se llama distrito tigre sur que tiene un tratamiento especial como exenciones de lo que es el impuesto abl por 10 años para cualquiera que compre un departamento en esta ubicación detalle no menor son 44 manzanas en su momento trabajando todo lo que es el sector privado y el público se determinó que estas 44 manzanas tuvieran esta extensión se pensó con los arquitectos que diseñaron wingwood en miami en su momento de hacer algo similar con murales con toda la parte artística y hoy bueno estamos en este lugar que se está desarrollando que va a tener una proyección increíble en los próximos años y nosotros volvemos a ser pioneros en hacer esta punta de lanza como llamo yo y hacer uno de estos proyectos iconos que van a marcar tendencia en un distrito como este que es distrito tigre sur y este proyecto en cuánto tiempo lo podemos inaugurar y podemos venir acá al salón de encuentros y demás nosotros estamos pensando en inaugurar en 18 meses en el 2023 agosto o septiembre vamos a estar inaugurando el proyecto así que van a estar todos ustedes invitados y seguramente hagamos un lindo evento siempre es un placer tenerte nos encanta la variedad de proyectos todos tan distintos es siempre un gusto un gusto recibirlos a ustedes